¡Bonita, Lesslie! ¡Vamos a vacilar! ¡Oye, estamos con el Cisco! ¡Tos callados! ¡Oye, el Matías! ¡Vamos a estar entero curado! ¡El Matías, Juan! ¿Dónde está? ¡Vamos a buscar el carrete, Juan! ¡Oye, tengo 500! ¡Tengo 500! ¡A mí me quedan 100 pesos, Juan! ¡Oye, pero yo no tengo plata! ¡Oye, cinco dos! ¡No, está curado! ¡El Cisco va a tratar el de botado, Juan! ¡Ya llegaron los cabros a la esquina! ¡Con donde nunca nos vamos a curar! ¡Tenemos un pito pa' toda la noche! ¡Y en los carretes no nos dejan entrar! ¡Oye, aún en este party quedo en medio de espelotes! ¡Un fleite se metió con los tequines! ¡Acabó nuestra capacidad de pensamiento lógico! ¡Como está en estos momentos el culeo está mongólico! ¡Y los cabros están dilexicos! ¡Se les enredan las palabras por el puete y el copete! ¡Veo que soy el único, man! ¡Casi consciente pero estoy medio caliente! ¡El maldito a pelear y lo que quiero yo es curar! ¡Esta fiesta no va a terminar! ¡De repente veo al fito borrado! ¡Sentao en el sillón con una mina al lado! ¡Mira el culeo! ¡Que nos vacila con nosotros es terrible pa' ¡Oye, vea como llego! ¡Sigue el juego! ¡Con este Ronnie este puto tiro fuego! ¡El vacilo puleto que se crea y llevo! ¡Hablando en serio! ¡En esta noche con los cabros de la noche me despego! ¡Basta monea pa' un puñito de que bello! ¡Ese es el hecho! ¡Muchas locas piden que la monte este jinete! ¡El mero mero capitán! ¡Suestra muy fuerte! ¡Esta noche dirje ni quiero violarla! ¡Así que para el habla! ¡Vamos a rubiarla! ¡Que este despegote ya se salió de la cuadra! ¡Una caja vinola! ¡Tenemos que chujarla! ¡Dile que la mata! ¡Tiene que llenarla! ¡Ya llegaron los cabros a la esquina! ¡Con ron de lucas nos vamos a curar! ¡Tenemos un pito pa' toda la noche! ¡Y en los carretes no nos dejan entrar! ¡Y ya llegaron los cabros a la esquina! ¡Zona de coyotes! ¡Haciendo la monea pa' la mente y el coquete! ¡Dicen que los caretes de la noche están que arden! ¡Espero que esta noche los condones no me falten! ¡Te amo hasta que una mina pa' que con este fuego! ¡Le da un poco de corte porque el foto le refiego! ¡Te digo no le de color! ¡Yo sé que te gusta! ¡Tú mirando con cerro pero eso no me asusta! ¡Si gusta! ¡Ya parado entre medio de tus dalgas! ¡Esto recién espesa! ¡Dale que la noche es larga! ¡No comemos o no cuando yo subo tu falda! ¡Hay que coperte con mugaja así que nada falta! ¡Dale guachomático lo que hace a vista loca! ¡Tú sabes que a las tequilas aquí nadie los toca! ¡Vamos cortes y tunazos al primero que provoca! ¡Con un par de antenazos estamos duros como roca! ¡Me toca! ¡Dale cierre para este capítulo! ¡El momento vacilar! ¡Soy un rapero con títulos con poco de palabra! ¡Vengo y gano los discípulos de fuego tequila! ¡Ya llegaron los cabros a la esquina! ¡Con Ron de Lucas nos vamos a curar! ¡Tenemos un piso pa' toda la noche! ¡Y en los carretes no nos dejan entrar! ¡Ay! ¡Salud! 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 ¡Soy una mujer! No voy ni tan temprano no, weón. ¡Mañana salamos! ¡Claro! ¡Uy uy 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 uy! Mi mamá me dijo a las 9 weón. ¡Conchetumar, hermano! ¿Qué me ha dejado? ¡Nadie! ¡Yo! ¿Me voy pa' atrás? ¡No! ¡Está postre weón! Caio el 52 parece a ser laに... Me manchaste el paledón, culiao